Quería saber si conocéis la historia antes de involucraros en el proyecto. Yo no, no la conocía. De hecho, bueno, voy a separar el proceso casting de ella una vez que me han cogido y he empezado a hacer la película. En el casting, al fin y al cabo, tienes que tener que intentar saber de qué va la película para poder hacer un buen trabajo. Y entonces, pues nada, hablé con mi padre porque no lo conocía. También luego a través de internet a buscar y es cuando empecé un poco a prepararme el personaje. Pero ya una vez que me cogen para este proyecto es cuando ya a través del equipo, director, figurantes voluntarios, audios que se nos han pasado, como, pues eso, todo. Al final todo esto ayuda para empezar a conocer la historia y poder hacer un buen trabajo pero no lo conocía. Yo tampoco. Yo tampoco. Y bueno, todo lo que ha dicho Amaya. Y eso, añadir que gracias al cine a veces pues nos enseña, tenemos el placer de aprender cosas como estas. Ya no solo a nivel histórico sino más como es este caso que se llama Sacre, ¿no? Que tanto se tenía que explicar, que contar. Y nada, no sabemos por qué no lo enseñan en el colegio. Me enseñan lo que quieren pero así va, ya sabemos cómo es. Y yo creo que esto también es un poco para reivindicar a todos los jóvenes y darse cuenta de que hay cosas que nunca te van a contar si tú no investigas o no intentamos cambiar un poco las cosas. Y también un poco para eso, para que no vuelva a suceder nunca más. Ni aquí, ni en Vitoria, ni en toda España, ni en toda Europa, ni nada. En ningún sitio. Sí, yo lo conocía porque soy de Vitoria. No nací aquí, nací en Madrid, pero bueno, fue una cuestión coyuntural porque por un tema laboral de mis padres me tuvieron en Madrid pero a los dos añitos ya estaba yo en Vitoria. Entonces, raro es el vitoriano que no conoce de primera mano por sus padres, sus suegros, sus hermanos, sus tíos, la historia del 3 de marzo. Entonces, sí que ya venía yo con la lección aprendida y luego una vez entré en el proyecto de la película, la inmersión fue mayor y claro, te empiezas a documentar. Yo creo que estuve como uno o dos meses dando la matraca a todo mi círculo cercano, a mis familiares. Oye, tú dónde estabas, dónde te pilló, qué estabas haciendo, cómo participaste en el movimiento. Y todos te contaban su propia historia porque fue muy señalada y todo el mundo la recuerda. Vosotros que habéis estado al interpretar a estos personajes, habéis visto cómo fue la historia, la solidaridad que hubo en Castells en ese momento, cómo se unió la gente. ¿Creéis que nuestra generación a día de hoy tiene esos valores, que sería capaz de unirse tanto por un fin común? Bueno, al final yo creo que depende de qué personas, porque al final cada persona tendrá, no sé, diferentes opiniones al respecto, pero yo creo que no lo estamos haciendo del mismo modo, del mismo modo en el que se ve en la película, que es toda la ciudad se ha involucrado para poder conseguir mejores condiciones y es que eso es increíble. Y que consiguieron que toda España empezara a ponerse en huelga, ¿no? Y hay una frase en la peli que no sé cómo, que era como si uno del gobierno le dice, es como si España es una bomba y en Vitoria está la mecha, ¿no? Y es que tenían que cortar la mecha o se les iba, digamos, de las manos. Y ahora, tristemente, no se moviliza la gente. Cuando más falta hace, no lo hace la gente. Y, bueno, la historia nos está demostrando que no. Que posiblemente tengamos que aprender de nuestros antepasados más próximos para coger ese espíritu de lucha y salir a la calle. Yo soy autónomo, aparte de actor. Y yo meto 40.000 horas y no veo la luz al final del día. Y hay que pagar facturas y estamos todos agobiados y no nos da tiempo, no llegamos a fin de mes. O sea, de alguna manera, aparte por la crisis, por la situación actual, no sé, parece que hace falta que un pueblo se vuelva a unir y luche por sus propios derechos y por su bienestar social, que es lo que todos queremos. Tener bien a la familia, a uno mismo y a los hijos, ¿no? Cuidar de nuestra familia. Si no podemos, eso se rompe. ¿Cómo fue el proceso vuestro de unión con el personaje? Bueno, como dice Amaya, cuando nos pasaron tu documentación, al final nos enteramos de la historia, pero luego con Víctor buscábamos por estar todos en la misma línea, que eso lo dice él mucho, ¿no? De que ninguno se fuera del tono que estaba él buscando, del conflicto familiar de la historia de Bebegoña y su familia, que es lo principal, de donde nace todo. La historia de amor, la historia de todos los obreros, la radio, que era súper importante, la manipulación desde arriba de todos los medios y todo. Y eso era lo que buscábamos, ¿no? Cómo quedar con Víctor, pero al final lo que nos sirvió fue la ciudad de Vitoria, cómo se volcó y cómo nos contaban las batallitas, de ese día tres a carne viva. La herida estaba abierta, ellos te lo contaban y te lo transportaban, te lo imaginabas. Entonces al final como actriz y actor esto es como, ¿sabes? Es un regalo de la humanidad y de la vida en ese momento. Ya no como persona, que nos tocaba bastante, nos llenaba de emociones más guays para trabajar, sino ya como artistas y este es nuestro trabajo, ¿no? Eso era mucho, como un regalo, un caramelo, para que nos entendamos. Para que nos entendamos, perdón. Y en mi casa al final yo creo que también el trabajo, sobre todo del personaje, está en el arco que tiene, ¿no? De ser muy inocente. Entonces primero tuve que trabajar esa inocencia, porque yo tampoco soy tan inocente ni tampoco soy tan niña como Begoña. Entonces es un poco trabajar eso, y para luego poder llegar al punto final que llega, que está ahí luchando la primera. Entonces yo creo que sobre todo ha sido trabajar esto y luego también ver cómo se comporta de diferentes formas en casa, con Miquel, porque al final ella está en la mitad de todo esto, ¿no? La relación con el padre, la relación con la madre, la relación con Miquel, todo esto. Al final ella lo vive de diferentes puntos de vista, porque no lo vives igual en casa que con tu novio, que en el instituto. Entonces yo creo que Begoña al final es un poco trabajar esto de que no te comportas igual dependiendo de con quién estés al final. Yo nací en el 77, con lo cual me pillaba recién. Yo no era nada consciente. Pero sí que en mi familia se ha ido hablando, ¿no? A medida que vas cumpliendo años, te van contando historias y batallas de la familia y entonces te vas empapando de lo que ha ocurrido en la historia de tu pueblo, de tu ciudad. Y ese fue un primer paso. Luego ya, cuando te presentan el personaje, que en mi caso es el del rubio, bueno, primero tratar de sacar toda la información a través de lo que está escrito en el guión y luego enriquecerlo con vivencias personales, con gente que te cuenta sus propias historias. En mi caso, como es un sindicalista y tenía que hablar delante de la gente en las asambleas, me sirvió mucho ver los mítines que hay en internet de Julián Guita. A través de él encontré una beta para intentar humanizar al rubio, porque este personaje, el del rubio, era del sindicato vertical, que era un poco más derechón, que en un principio no tiene nada que ver con Julián Guita, pero sí la pasión me servía para llevarlo a este terreno del rubio, de este personaje. ¿Qué representa la historia de amor de Miquel y Begoña dentro de la propia historia? Claro, hablando en ficción siempre, porque se ha creado todo a través de... Bueno, el padre del guionista era el jefe de la radio y no es que la historia del padre de Begoña sea real, pero todo empezó a través de él, como es lo único en poco en el que se basó el guionista. Pero la historia de amor, yo creo que lo que la importancia que tiene es para acercar al espectador, sobre todo joven, a entender cómo pensaba una persona con 18 años en esa época y cómo ha cambiado, ¿no? Que con 20 años puedas tener dos hijos, estar casado y llevar 15 años... Ay, 15 años, 6 años en la obra, desde los 15, por ejemplo. Y yo creo que es muy importante cómo la historia de amor une las ideas que tiene cada uno. Miquel, desde el principio, obviamente, está muy a tope con ello, pero como decimos, su evolución, ¿no? Y eso yo creo que el amor que tienen y cómo Miquel ve que a ella le corresponde confiando totalmente en ese mundo nuevo y más justo y que se van a ir a París con el cuatro latas y no, y como que empiezan a... Y eso yo creo que refuerza mucho más la seguridad de cada personaje y ya vemos cómo lo viven, ¿no? También hasta el final, eso yo creo que es lo más bonito de lo que ha aportado la historia de amor. Yo creo que también, bueno, en el caso de Begoña, al final es el hilo conductor, es lo que luego al final es por lo que Begoña va a evolucionar de algún modo. No se sabe si no estuviera él, igual también lo haría de otro modo, pero en este caso la historia de amor es lo que a ella le va a hacer ver la realidad. Y luego eso por un lado y por otro que yo creo que también es un oasis, ¿no? Estamos en una película muy tensa, es muy dramática y a ratos tenemos esos pequeños regalos de la historia de amor. Es un oasis para el público también, yo creo, ¿no? Ayer en el paseo de Madrid la gente se reía en un momento, no sé si... Porque en el momento del coche que nosotros estamos con la mano, ¿no? Y que digo, por los pelos ya... Por los pelos no, por mí. Y me mola ese punto de que la gente este sabe que va a ver un drama y que se les tape la risilla. Y eso es muy bueno porque conseguir esas cosas yo creo que es súper bonito, ¿no? De sacar de un drama un par de risitas ayuda mucho a... a que todo fluya un poquito más, ¿no? Y la gente se relaja en ese momento y vuelva la tensión. Y eso es, no sé, me pareció genial. Y que hay una vida detrás de todas las personas que han estado ahí luchando. Y que hay una vida. Hay una vida que además, en el caso de cinco personas, se ha desaparecido. Entonces yo creo que es también ver que es que están siendo personas normales y corrientes que tienen una vida preciosa por delante y que... Pues eso, yo creo que también es un poco todo esto. Vale. ¿Qué es lo que se ha hecho en la iglesia? Sus propias experiencias, ¿no? ¿Dónde habían estado? ¿Dónde les había tocado? ¿Cómo les había pillado la situación? Y... Incluso gente que estaba en la misma iglesia rodando esa secuencia lo había vivido años atrás en ese mismo lugar. O sea, que... Claro, incluso antes lo comentábamos. Hubo un chico que yo no sé si eran sus padres o eran sus abuelos. Le habían contado tantas cosas que él decidió participar como figurante para... De alguna manera como para hacer presente la historia de su propia familia. Con lo cual creo que sí que el legado de la historia ha mantenido vivo en Vitoria los sucesos, ¿no? Y la... Los trágicos sucesos que ocurrieron, claro. Está muy presente en Vitoria y creo que se ha conocido poco y que esta película le va a dar... Le va a dar un empujón a la historia y va a hacer que se conozca más. ¿Crees que el mensaje correcto se envía en la película? ¿Se envía un mensaje correcto que puede llegar y entenderse en otros lugares de España que quizás no conozcan... De España o del mundo. Que no conozcan quizás la historia? Mira, este fin de semana creo que ha habido un dato en el cine que es que los Vengadores ¿no? Los Vengadores de Marvel han hecho creo que la película más taquillera en la historia del cine español, ¿no? O sea, en la taquilla española. Creo que ha hecho un récord. Y la gente busca héroes, ¿no? La gente está buscando héroes. Los de Marvel son de mentira pero los de Vitoria 3 de Marzo son tu Aita, tu Ama, tu Abuelo, tu Tío y son de carne y hueso son de verdad. Y esos héroes hicieron que se cambiaran las cosas y que hoy en día aunque se está volviendo un poco atrás hoy en día podamos gozar de ciertos derechos laborales y de una menor precariedad laboral. O sea, que sí, sí, sí está vigente y yo creo que la película transmite ese mensaje y creo que está de actualidad y que la gente se iba a identificar si acaso no es tan cruda como pudiera ser Bloody Sunday el vehículo que se ha utilizado en esta película es el núcleo de una familia y la normalidad en aquella época de una familia trabajadora y a través de esta familia vamos a ir conociendo la tesitura y la situación política y social de Vitoria en esa época. Sí, yo creo que está bien contado y que llega el mensaje y que a la juventud le va a llegar también.